Personajes necesarios Vamos a empezar Aquí hay cosas que no tengo, ¿vale? Pero lo voy a decir, ¿eh? Lo voy a decir No me interesa Este señor Os lo explico un poquito Está absurdísimamente roto Ya está, he explicado A ver, Starosa Starosa es un must Problema de Starosa, de este Starosa Que no hace falta que No hace falta que lo saquéis del banner Porque este Starosa Estará en un futuro En la Coin Shop Al igual que el El ban, al igual que la Merlin Todos estos, pues estarán en la Coin Shop De hecho, lo estáis viendo aquí Meten mandamientos en la Coin Shop Y en este caso está el El Starosa, ¿vale? Es este Starosa Está rotísimo el Starosa, ¿vale? Básicamente tiene Bueno, esta habilidad Hace principalmente daño Creo que Hace daño de Ignorar la defensa, creo O algo así Esto es el Full Counter Esto está absurdamente roto Ahora lo veremos Básicamente Te pones en posición Y cada ataque que recibas Le metes Counter Y ahora veremos Por qué está roto Porque Os pensaréis Bueno, hace así Full Counter Cada vez que le pegan Bueno, vamos a escucharlo Full Counter Full Counter ¿Vale? Habréis jugado seguramente En el PvP Contra los Meliodas Verdes Pero habéis cogido Al King Y habéis hecho Pi, pi, pi Con la lanza de Longinius esta Habéis hecho Y lo habéis petrificado ¿No? Vale, Starosa no puede ser petrificado Starosa no puede ser petrificado ¿Por qué? Por su pasiva En el momento en que un aliado Se ponga en estance Es decir En forma de Counter Es inmune a los debuffos Y bueno Luego tiene su mandamiento Su mandamiento bastante flores Que si un aliado o enemigo ataca Se le reduce el ataque un 20% ¿Qué pasa? Que Starosa literalmente Su mandamiento se lo pasa Por el forro de los huevos con esto Pero bueno, bien Cosa espectacular Siguiente personaje Escanor Escanor Este Escanor El Escanor rojo O el siguiente que venga Que también está muy roto Este Escanor Es un Necesito tenerlo en mi cuenta Por favor Sal ¿Qué hace Escanor? Pues bueno Esta habilidad lo que hace Es aumentarse a sí mismo Las barras de ultimate Esto de aquí Lo que hace es Meter burn Que el burn Lo que hace es que Pegues más daño Con los siguientes ataques Y esto pues bueno Mete ahí el mochazo Hace 840% de daño A nivel 1 Es una cosa perfecta Y luego cuando tienes Ultimate cargada al máximo Lo que hace es Ser inmune A tanto a buffos Como a debuffos ¿Vale? O sea No se le puede Bustear a este Escanor Cuando está con la pasiva Qué macho es Un macho este señor Está rotísimo O sea Los Escanor Es una cosa espectacular Vale Ay no puedo ver Lo que se hace con esto Pero bueno Básicamente su habilidad es Vosotros hacéis así Un cambio O sea Vosotros Tenéis dos cartas De nivel 1 Las fusionáis en un nivel 2 Metéis aquí la hostia Y es que además Pum Parece que pegue Escuchad Bueno Creo que lo podéis escuchar Parece que pegue duro ¿No? Y bueno Está bastante Bastante bestia A ver Siguiente personaje Must have En la versión global Este Meliodas Este Meliodas Va a estar luego En la parte 2 O sea En el ticket de la parte 2 Al igual que por ejemplo El Escanor Pero sí que estaría bien El tema de El tema de sacarlo ¿Por qué? Porque este Meliodas Pues con su habilidad 1 Lo que hace Es que tiene Perforación Su habilidad 2 Lo que hace Es que al final del turno Bueno Mete un debufo Que durante 3 turnos Al final de cada turno Le reduces La vida máxima Bueno La vida de los enemigos En un 20% Su ultimate Bueno Como la de ultra en Meliodas Si tiene un debufo Mete una hostia Y Y esto de aquí Es que si tiene Creo que era Si tiene 4 barras de ultimate O más No le puedes bajar La ultimate O algo así No recuerdo ahora mismo Que hace exactamente Pero era algo Algo del estilo Si tienes la ultimate Cargada O sea 4 barras o más De la ultimate Eres inmune De buffos O algo así Si No le puedes desactivar Las skills de ataque Vale Meliodas Demon Otro personaje Mushaf Bueno Obviamente Gowther Gowther es Es un auténtico Monstruo Lo que hace su ataque 1 Es que Pegas a todos los enemigos Y les Le quitas Le quitas Las skills relacionados Con el ataque Por ejemplo No te pueden atacar Su skill 2 Es donde está La verdadera Rotura Vale Lo que hace es que Sube el rango De las habilidades De las habilidades Esto es A un aliado Esto es A todos los aliados Y esto es Que sube el rango De las habilidades Y además Boostea Lo que son Todas las estadísticas Y luego la ulti Quita barras Y bueno La pasiva Creo que si no es atacado Reduce un 10% El ataque O la defensa O alguna mitad de estas Básicamente Hace así Y mirad las cartas Literal Se suben las cartas Que es subir el rango De las habilidades Eso Eso Es Sí Es bastante Bastante asqueroso Vale Siguiente Bueno El king Ya lo sabéis Pero bueno Está ahí Esta señora Esta señora Es Probablemente Uno de los supports Más spameados Ahora mismo En la versión japonesa ¿Por qué? Simplemente Este es un personaje No es de ningún anime Ni de nada Es un personaje Exclusivo De lo que es el juego No me acuerdo Cómo se llama Sinceramente Creo que es con la D O algo de eso Eastin Bueno Con la E Eastin Vale Básicamente se utiliza Porque su segundo ataque Lo que hace es Buffar Las skills Relacionadas Con el ataque Este buffo Este buffo Es un buffo Diferente Al que por ejemplo Hace Este guild thunder ¿Vale? Este guild thunder Boostea Solo el ataque Con esta skill ¿No? Pues esta lo que hace Es buffar Las skills Relacionadas Con el ataque También se incluye El ataque ¿Pero qué quiere decir esto? Que podéis Meter este buffo Y luego Meter el buffo De guild thunder Y se aplican los dos O sea Está muy fuerte Esta señora Luego Otro personaje Así necesario Vale Pues El otro Scanner El otro Scanner También Es una cosa Bastante bonita Este Scanner Lo que hace Es que Su pasiva Durante los Tres primeros Turnos O sea Empieza una batalla Durante los Tres primeros Turnos Lo que hace Es aumentarse La vida Un 50% Se empieza la batalla Y los tres siguientes turnos Va a tener un 50% Más de vida Solo por su esto Esta skill Lo que hace Es meter Amplifying Amplifying Que es Que por cada buffo Que tenga este personaje Encima Por ejemplo Arthur Arthur buffa Hace tres buffos Tres buffos diferentes Aunque sea uno Ataque, defensa y vida Cuenta como Cada buffo Lo que haría Este Scanner Es aumentar Su daño En un 30% Por cada buffo Por cada buffo Esto quita Ultimates En área De los enemigos Esto quita Ultimates En área La ulti es la misma Está muy fuerte Pero este Scanner Es también de Coinshop Al igual que el Couser Al igual que la Starosa ¿Qué más? 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 Puede estar muy bien La Diana esta Está muy bien ¿Vale? Aparte Su skin Ser una puta Maravilla Es la mejor Diane Chibi ¿No? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué era lo importante? Creo que era esto Que mete Taunt Mete Taunt A nivel 1 Sí, vale Sí, mete Taunt A nivel 1 Y se buffa En un 80% Los Star relacionados Con la defensa Está muy fuerte Y su pasiva Es que cuando empieza La pelea Tiene una barrera Encima del 300% De defensa Y encima Mete Taunt Nada más empezar Nada más empezar Mete un Taunt Y una barrera 300% Está muy bien Para el PvP Para el tema Del tanqueo Bien Otro personaje Es importante Para tener en cuenta Cuando salga La versión Cuando salga La versión Global Esta de aquí Vale Esta es la Diana Esta Diana Es una de las Top Farmer Esta Diana Que es Que es Verde Y luego está La otra Diana Que tenemos en el juego Que es la Free to Play La azul Esta Diana Básicamente está Está bastante fuerte Lo que hace es que A los aliados Les aumenta La defensa Por cada Buffo que tengan Luego Hace daño Creo que a todos Los enemigos Creo que hacía daño A todos los enemigos Y luego Esto de aquí Era A todos los enemigos También es Full a Oe A diferencia De la otra Diane De la Diane Azul Esta Diane Si que mete En área De parte de su casco Mola más Y bueno La última es la misma Bien Vamos un poco más Para abajo Y tenemos A Valenti Valenti Creo que Reducía la defensa Con los ataques Con el primer ataque Bueno No la tengo Pero bueno Esto de aquí Lo que hace es Que simplemente Reduce Las estadísticas Relacionadas Con la defensa De los enemigos En un 20% Sin más Nada más Empezar una pelea Reduces La defensa De los enemigos Con esta skill Luego tiene La segunda skill Que lo que hace Es lo mismo Pero para los ataques Para las skills Relacionadas con el ataque ¿Vale? Básicamente Lo que más Spameas Esto de aquí Y utilizar esto En caso De personajes De personajes Que tengan Que sean peligrosos De ataque Rollo los scanner Y demás Esto de aquí Lo hace a nivel 1 ¿Vale? A nivel 1 Ya reduce la defensa Y esto de aquí Lo hace a nivel 2 Es un poco F Pero bueno Está bien Y esto de aquí Lo que hace Es que Reduce La La perforación Que no me salió En 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 castellano La perforación De todos los enemigos Según Su valor De resistencia No sé Cuál es la resistencia De aquí Pero bueno Uno de estos valores Es la resistencia Reduce la perforación Esto es un poco Counter a Lilia Pero bueno Está bien ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosita? ¿Qué otra cosita? La doña Perfecta Vamos a llamarla así Voy a Voy a intentar ser un poco breves Con esta señora Porque Decir que es El mejor El mejor Pegador del juego Es quedarse Corto Pero corto es Muy corto No puedo decir Es el mejor Pegador del juego Porque no hay ningún Otro que supere A esta señora O sea No sé Es que no sé Cómo definir Lo absurdamente Rota Que está De Dieri Pero absurdísimo Voy a mirar Que hace esto Porque creo que También tenía Una Ah no Vale Esto simplemente Pega Vale Esto pega Esta señora Pega Hace así Pega un puñetazo ¿No? 240% de daño Esto un 600% Que es lo que tiene ahora mismo El Meliodas verde Que tiene también un 600% Esto de aquí lo que hace es Buffarse Todas las estadísticas En un 20% O sea Ataque, defensa y vida En un 20% Hace lo mismo Y mete Evasión Y esto también O sea En nivel 1 Se buffa un 20% Las estadísticas En nivel 2 Se buffa un 30% Las estadísticas Y se aplica Evasión Evasión no está Ahora mismo En global De hecho Es la única De Rieri Esta de Rieri Es la única Personaje que tiene Tiene el tema De la evasión Lo que hace es que Los enemigos No puedan pegarte Literal No te pueden pegar No te pueden hacer nada Comparado con Jericho Lo máximo que he visto Pegar a Jericho Son Un millón y medio Lo máximo que he visto Pegar a esta señora Son 16 millones Estoy esperando Vuestra reacción Oh man Vale Bien Y bueno Esto es 50% Esto de aquí Tiene una cosita Que se llama Amplificador Amplificador Amplifying Es lo que hemos mencionado Antes con el Scano rojo Mete amplificador Lo que hace es que Por cada buffo Que tenga esta señora Se mete un más 30% De daño Esta ulti En vez de hacer 630% Por ejemplo Se buffa con Se buffa con esta skill Simplemente con esta skill Que son 3 buffos Ya tendría aquí 720% De daño A nivel 1 Su mandamiento Lo que hace es reducir El daño De los personajes De los ataques De rango Que bueno Esto no tiene nada Y aquí viene su pasiva A ver Por cada Por cada skill O por cada habilidad Que lance De rieri Se buffa El ataque Un 10% Hasta un máximo De 10 veces Es decir Hasta un máximo De un 100% Contra parte de esto Si le pegan Un golpe No perdón Si durante un turno No tiene skills Porque no le aparecen O lo que sea Se le resetea todo Es decir Podéis hacer la cuenta Cada 10% Es un buffo De ataque ¿Vale? No es que sea Un buffo Que va aumentando En plan 10% Luego 20 Luego No, no, no Cada buffo Es un 10% De aquí Podés sacar 10 buffos Y de aquí Podés sacar Otros 3 buffos Tenías 13 buffos 13 buffos Con esto de aquí Más 390% De daño Es decir Mil y pico De daño Que puede meter Esta señora Con la ulti Está absurdamente Rota No es de Coinshop Si que es cierto Que os puede salir Por ejemplo En tickets de la parte 2 Pero no es de Coinshop Esta derriere A diferencia De la otra Tenemos otra Derriere Que es Que es verde Esta derriere De aquí Si que es de la Coinshop De hecho me la he comprado Pero bueno Esta derriere Es una puta mierda En comparación A la otra Y la otra derriere A diferencia de la starosa Pues es Es de banner Os puede salir En la parte 2 Os puede salir En donde sea En principio Vamos a pasar A De hecho sí Justamente Lilia Lilia está muy bien De hecho No sé lo que hace Ese primer strong Lilia Hay dos lilias Una que vendrá Con la Con la Collab del slime Y otra que vendrá Que es esta Lilia azul Que esta sí que También es de banner Exclusivo ¿Vale? Lilia Con su primera Con su primera Skill aquí Lo que hace es Quitar una barra De ultimate Que es lo normal Lo que hace también El escanor Y toda la pesca Con su skill 2 Se cura Hasta Bueno En nivel máximo Si os fijáis Un 400% De su ataque Y quita Los debufos Recordáis Recordáis que Os dije Que el king Es diferente Su curación Porque el king Cura un 50% De la vida Que falte En este nivel Esta lilia no Esta lilia Lo que hace es 400% De su ataque Su ataque ¿Vale? Su ataque Multiplica Su ataque Por 4 Y lo cura Es decir Si tiene 6000 de ataque Pues cura Ya sabéis 24000 Está muy muy fuerte Esta lilia Muy 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 fuerte A diferencia del king Pues eso Hace la mierda esta Y su ulti No se que hace Ah vale Su ulti Es como la del Gouzer Gratis La del Gouzer SR Que lo que hace Es que Baja el nivel De las cartas Y según La cantidad Baja El El número De ultimates ¿No? Y lo verdaderamente Importante Que aquí es Cuando salga lilia Es donde se empieza A ver de verdad Los equipos De perforación Lo que hace es Aumentar La perforación En un 50% Según Su perforación ¿Vale? Creo que aumenta Hasta un 50% Según su perforación Y si tienen 50% de su perforación Pues aumenta eso Esto Con el Gouzer Está Muy fuerte Y ahora El señor De los espectáculos Este Meliodas Acaba de salir ¿Vale? El Meliodas Acaba de salir Es personaje Nuevo Y está Asquerosamente Roto O sea Es un Es un espectáculo No es Un pegador Tan fuerte Como Derieri Porque Derieri Es de single target Pero Pero Este personaje Está ultra fuerte En Aria Esto creo que pegaba Un enemigo ¿Vale? Esto hace lo mismo Que Escanor Es decir Que es Escanor verde Escanor verde Podéis tener la ulti En el turno siguiente Este lo mismo Se sube a sí mismo Una barra de ultimate Por lo tanto Hacéis una fusión Ya serían dos orbes Metéis Metéis esto Ya subís Una barra De lo que es la ultimate Esto ataca en área Y creo que tiene Pierce Si no recuerdo mal Creo que tiene Pierce O algo así Carga Vale Carga Lo que hace es Ignorar la defensa Esto ignora la defensa Del enemigo Y a todos los enemigos Y esto de aquí Es donde está Aquí es una de las partes Que están Rotas Esta Está Rota Mete 300% A todos los enemigos Que esto es una cosita Que es un poco 300% Es un poco Bajito Pero esto de aquí Es lo importante Esto 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 Sabéis que la ulti Escala con nivel Cada vez que subes Subes el nivel Del ultimate Esto sube Pues esto también Esto también sube Esto sube en un 6% Esto sube en un 40 y pico O no Era no un 30 Y esto sube en un 8% Lo que hace esto Es que mete Su ulti Este multiplicador Son El número de cartas Que tengas Es decir Si tienes 5 cartas La ulti En vez de pegar 300 Pegaría 300 Más este 20% Por 5 cartas Es decir 400% Está bastante bien Pero lo que de verdad Importa es su pasiva Cada vez Que recibe un crítico Se sube El nivel de las cartas Habéis visto antes Al gozer Que el gozer Lo que hace es Subir con una habilidad El nivel de las cartas Pues este señor Lo hace con su pasiva Si le pegan un crítico Sube el nivel De todas las cartas Suyas Claro De los aliados No Y nada más Hasta aquí El microanálisis De los personajes Que es un mushaf Cuando lleguen A la global Habrán Alguno Algún otro Que me falte Ah bueno Si coño El gelbran rojo Me falta Vale Pero ya Esto lo he explicado Varias veces Este gelbran Está muy fuerte Pero bueno Es de la De ticket de la primera parte Así que os puede salir En cualquier momento Lo que hace es Quitar barras de ultimate Con simplemente Su habilidad normal Que es lo que hace La merlin roja Esto es exactamente Lo mismo que king Lo que hace es petrificar Su ulti quita Posiciones Lo cual está bastante bien Y su pasiva es Que según la cantidad De aliados Que hayan vivos Se sube un 5% Sus estadísticas base Además Hay que tener en cuenta Que es un hada Por lo tanto El king le va a dar Un 9% O un 8% De sus estadísticas Así que El gelbran rojo Que es Debería venir en breves Alante Y nada más Ahora si Pues Terminamos Hasta aquí El análisis De De lo que son Los personajes más fuertes Que pueden llegar A venir a la global Habrá algún otro Pero esto es Lo principal Ala Chao Chao Gracias por ver el video.